muy buenas vale quien se pensara que la srt la qj srt 7.5 no era el avance o es la misma moto que la que la trk 800 pues se equivoca es exactamente la misma moto si la trk era muy esperada porque se vende aquí esta no se vende aquí entonces que la misma moto sí es exactamente la misma moto quitando cuatro cositas que está digamos que está la versión más para personas mayores con colorcitos así más neutros bueno así como más aburguesada y la otra vez más como street fighter vale más como más gamberrota con sus llantas con dos colores con colores más agresivos y tal pero como veis es lo mismo el foco es el mismo el guadabarro delantor es el mismo los intermitentes implementados en el carnao en el carnao están igual el foco es igual cambia un poco quizás la pantalla que la otra que cosa un poco articulable que ahora me he descargado dos fotos y la vamos a mirar vamos a mirar este vídeo un poco rápido ya veréis aquí exactamente las horquillas son callaba igual mirar en el lado vale está incluso tiene bueno es que la misma los tubos esto de la fijación que salen para el lado pero aquí han puesto los protectores le han puesto un protector también a la tapa lateral donde está el embrague como la otra está llena de multitud de tornillos y de cosas plateadas que lo que hace es que a mí visualmente no me gusta un protector del tubo para no quemarte porque encima si veis la estribera abajo está muy pegado ahí que tenga un 45 un pie grande no sé yo creo que lo va a poder apoyar ahí otra cosa que se te queme la suela del zapato porque a veces ya no es que tenga mejores o peores materiales el tema es el diseño que es que tampoco creo que miran no miran nada o sea se pueden poner cosas por esto aquí por esto ya aquí está bien déjala y aquí la moto va a dejar aquí porque independientemente de si los materiales o no son iguales que los de las motos japonesas europeas es que luego las cosas no 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 fluyen no no están como bien pensadas claro es que ni más de no gastan como copia entonces el tema está el siguiente si es que se ve claro la estribera y que haber metido un poco valente mira es que todo es igual el motor es igual el chasis es igual ver la tapita está que pone el cujo da motor pues eso es lo mismo los tubos de estar en el mismo sitio yo digo una cosa la estribera está del pie derecho el que tenga un pie grande lo mismo no te cabe este tubo aquí que vega que esa sala 45 o 65 no sé cuántos grados puede en este este tubo de salida pero quien tenga un pie grande yo que tengo por ejemplo 45 y bota de montaña que me cojo un número hasta un 46 como como lo hace ahí para poner el pie me parece que está el talón que creo que el talón te toca si este hombre la verdad que se agradece quiero hacer que tanto pero a mí me da que el talón ahí toca el protector de la etapa está de la verdad que me parece acertado más que nada por el roce de la bota y tal que pueda tocar por no quitar el color pero bueno vamos a tirar para adelante aquí se pega aquí un rato se regala aquí con el vídeo este veis el intermitente este este es el mismo que de la terrestre 800 está en el mismo sitio es que es lo mismo es exactamente lo mismo vamos a pasar esto rápido esto es lo mismo aquí en el lateral todo igual el cambio está en igual la varilla está en el mismo sitio es que no cambia nada este conector de aquí que yo me quejé cuando vi la terrestre que la manguera está que sale de aquí que eso no sé lo que puede ser parece un conector que incluso se pueda conectar conectar ahí un pc para ver cómo está la moto y tal estar en el mismo sitio es lo mismo aquí esto azul sumó que sólo un plastiquillo para protegerlo de la llave para abrir el asiento es la misma moto todo esto es igual es exactamente lo mismo incluso ya veis que la abrida y ha quedado que se debe el cable a veces son las terminaciones no lo que diferencia una cosa de la otra la moto no es bonita o sea yo no voy a decir que esta moto no bonita porque esta moto es bonita luego las cosas son como son el motor es el mismo bueno ahí ya la vez no el cambio y con su leva y para acceder aquí luego otra cosa que aquí no sé si se puede ver con la defensa a ver si me baja abajo un poco no lo consigo ver pero creo que en la otra foto se ve a ver si lo baja y me puedo hacer vale quieta ahí vale veis este el protector este blanco veis la cosa negra que hay abajo pues eso es el vaso de expansión de del donde van el litio refrigerante está en el mismo sitio que yo me quejaba que le hayan puesto en el cubre cárter claro es que a la trk le han puesto cubre cárter pero que está aquí o sea la misma moto eso es el el vaso de expansión del refrigerante de la moto entonces que es la misma moto si el frontal es el mismo si puede cambiar alguna cosita pero es que es exactamente lo mismo no cambia mucha cosa más veis esto es todo el tornillo a mí pueden haberlo pintado todo negro porque es que yo veo una cantidad de mezcla entre negro y tal a lo mejor se dio un tontainas con el tema de mirar estas cosas los diábolos para poner un caballete central está muy bien queda como ala me lo han puesto pero tiene es que esta moto tiene caballete central entonces tampoco tampoco no sé mucho el uso que se le puede dar a los diábolos no la moto es exactamente la misma llantas de radio las otras pintadas y tal la abrazadera como veis es la misma la abrazadera es la misma la misma y el tubo es pintado o sea el tubo es un color metal queda mucho mejor que el otro que era el otro era todo negro con la abrazadera gromada es mucho mejor así en este sentido prefiero esta moto y los asideros para agarrarse de la mano ahí lo veis es lo mismo el depósito es el mismo la todo esto lo mismo luego una cosa que he visto aquí que la otra no sé si me fijé ya veis en los 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 paramanos estos están agarrados al retrovisor si te caes sin querer o esto es muy débil y cuando y cuando caigas se dobla y no pasa nada y si es muy rígido o es metálico en lo primero que va a pasar cuando te caigas o se te caigan para o a poner el caballete fallas es que vas a romper el espejo retrovisor normalmente esto se agarra al manillar no se agarra al espejo retrovisor al final son cosas que lo que hablamos no que porque son detalles se molestan al hacer un montón de cosas y luego luego otra cosa esto si caes cogido con tornillo así en vez de una pieza que vaya desde el manillar hasta hasta el contrapeso del manillar ha puesto un enlace con un tornillo que eso si caes y doblas el tornillo posiblemente ya no lo puedas poner más porque una vez lo saques hablas doblado el mecanizado el tornillo esté doblado y sea aún peor bueno esto a lo mejor si yo que soy un pijales y no sé pero como yo lo veo que el que el paramanos esté cogido al retrovisor no me parece buena solución que la moto bonita si esta moto bonita o sea que el día de la moto esta no bonita se equivoca las defensas me falen me fallan un poco porque están ahí que para colgar ropa por si te vas por ahí está sudando la colgas ahí pero por lo demás es una moto bonita no no se puede decir que no sea bonita es bonita hay motos europeas más caras y son más feas por ejemplo la f750 a mí me parece más fea que está sinceramente por mucho que sabe mv supongo luego luego entramos ahí en las calidades en la y luego en otras cosas no en calidades y los materiales como pasan con el tiempo y tal pero en principio esta moto está muy bien lo único que tiene cositas que bueno yo creo que si separarán dos minutos o preguntar a alguien lo mismo y eso creo que al lado de la llave es un usb me parece me parece una toma usb pero bueno y así ya se pueden ajustar algo luego veis mirad mirad aquí vale esto es lo que voy a sacar porque muchas fotos tampoco no hay en internet esta ya es no sería la equis como la que hemos estado viendo no la de montaña la tapa es igual tiene los tubos sin cubre cárter con el filtro de aceite abajo la defensa es horrible la moto bonita pero la defensa es horrible y como veis pasó así pasó al siguiente en la misma aquí simplemente que han puesto vener y le han puesto de negro el cubre cárter el cubre cárter es que no puedo verlo tío esto es una cosa que yo no puedo mirar porque al final me van a tener que poner gafas como poner un cubre cárter y me deja la curva del tubo escape me lo dejan ahí para que le pique un bache un bordillazo una piedra piedras que vengan de la rueda delantera que salgan despedidas que es de traca luego viendo lo otro la curva de tu cap es la misma veremos a ver uno que tenga un pie muy grande si el talón no le pega en el tubo de escape trasero que eso yo en el otro vídeo no lo vi este tubo escape me gusta más me gusta más que el otro así con la cola para arriba con el protector esto está bien este está bien y como veis el intermitente es que igual que el foco el foco en la parte delantera es la misma en la misma la misma en la misma que bonita si a mí me gusta mil frontal me gusta eh cuidado frontal me gusta y en el intermitente implementado también me gusta esta moto ya lo dije yo que de lejos me gusta más que cuando me acerco cuando me acerco veo cosas que no me gusta pero de lejos es bonita cubricarte que más le daba hacer una escuadra y tío una escuadrita y me lo proteges un poco no puedo acercar porque la foto aunque oficial no es de muy buena calidad no sé porque la calidad de la foto no será muy buena por todo lo demás como veis la multiplicación callaba todo es igual simplemente que ésta se ve más más street fighter y tal creo que el pará mano se ancla en el mismo sitio sigue en el retrovisor y qué pasa porque eso si cae pues puede ser que el retrovisor lo mandas a tomar por culo y por lo demás pues nada así es que la misma moto una más como más juvenil y la otra es más de señor mayor para todos los públicos pero que es la misma moto o sea y por aquí es lo mismo veis este de la etapa de aquí abajo que lo decía lo que está debajo de de donde estará supongo que el status ese es el vaso de expansión en la otra moto está debajo de lo cubre el cubre carter por todo lo demás en la misma moto no simplemente cara esta por ejemplo la podéis comprar cuando salga que aún no ha salido en la página web por lo menos no está y la cujota imagino que no saldrá aquí porque está en el mercado chino para no pisar una marca con la otra al fin y al cabo es el mismo dueño cujota es propietaria de benelli y nada qué pasa que cada vez que queréis mirar un modelo nuevo pues ir a cujota y sabréis lo que va luego a sacar benelli como como pasa con macbord con con cologe y todo está primero ir a china mirar lo que va a salir lo que está saliendo y luego veréis que viene a europa o a eeuu sudamérica rumanía al fin y al cabo veo que están simplemente están estableciendo distribuidores por diferentes partes del mundo pero la moto es la misma en muchos sitios es que lo mismo todo aquí no sé por qué me da que la distancia de la estribera aquí parece algo mayor pero tampoco las tengo todas yo creo que aquí uno que tengo un pie grande y si en vez de estar cambiando vas despacio y ponen la punta aquí acabas apoyando el pie en el protector del tubo estoy completamente casi completamente seguro no taparéis bueno aquí lo veis no los tubos por el mismo sitio pues no vamos a demorar más este vídeo porque al final ya veis que es lo mismo lo mismo de lo mismo es todo igual vale todo todo igual alguien que me explique como la carta en ese para que vale y este es el vídeo otra vez que ya lo hemos visto bueno pues nada que sepáis que una moto es la misma que la otra una se vende en china otra se va a vender aquí en europa y al fin y al cabo el fuego quizás cambia algo más le han dado otro aire en la cadena de producción han dicho oye hacer estas cuatro cositas y la vendemos en europa un poquito mejor y hasta está más aburguesada está más como de 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 persona mayor o de ir con ropita más decente y la otra pues tiene un aire así más street fighter no más más desenfadado vale venga pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo vale venga